El aeroparque porteño rige todavía una alerta meteorológica que incluye a toda la provincia. Se espera que las tormentas y el mal tiempo continúen al menos hasta mañana sábado por la noche. Hay vuelos demorados en el aeroparque porteño. 7 de octubre, feriado. No hay actividad bancaria ni clases en la ciudad por la celebración de la Santa Patrona. La actividad comercial es parcial y no hay atención al público en oficinas estatales. El transporte urbano circula con frecuencia de los días sábados a las 16.30. Debería partir la procesión de la Virgen que se suspenderá si continúa lloviendo fuerte. La misa tendrá lugar en la Catedral. 3. 2014, el primer paso. Desde las 20.10 la selección argentina recibe a Chile en el Monumental. Es el primer partido de las eliminatorias para el Mundial de Brasil. Sabela confirmó que Andújar será el arquero titular y aseguró que Messi es el líder del grupo. Sin Alexis Sánchez ni Contreras La Roja buscará dar el batacazo. El martes Argentina visita Venezuela por la segunda fecha en Puerto La Cruz. Hola, hola, buen día para toda la gente. Buen día, buen viernes para todo el mundo. Bienvenidos al mediodía de Canal 13 en un día feriado para la ciudad de Rosario. Buen día, Sergio. ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo te va? Feliz día a la ciudad, a todos ustedes también por formar parte de este encuentro que tenemos todos los mediodías en Canal 3. Es la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Es feriado también en otros lugares como en Paraná o en el Huaychú que también es patrona de esas localidades. Igual, no hay clases, no hay bancos en la ciudad de Rosario. También la gente de alrededor que trabaja en Rosario, mucha gente de la región trabaja o los chicos estudian acá, las facultades. Ya no hay actividades y el transporte está reducido como un día sábado. Pocas ventas en los comercios en la mañana de hoy estuvieron abiertos, a la tarde cierran, el lunes es feriado nacional, jornada no laborable. Vamos a dar cuenta de los eventos previstos para hoy que se suspenden y aquellos que no. Y por supuesto, toda la información aquí en el mediodía. Hay cortes de luz también en la ciudad. El diluvio. Yo, si hago una queja, San Pedro, es por qué a las 6 de la mañana cuando uno que va a trabajar, de los pocos que vamos a trabajar, por qué a las 6 de la mañana el diluvio. Desde las 6 de la mañana diluvio en Rosario. Hoy en De 12 a 14 hablamos de los programas para adelgazar, de las dietas, de las dietas hipocalóricas. ¿Hay que morirse de hambre para bajar de peso? No, digo, no sé. Lo va a saber el doctor. Lo va a saber el doctor. Y Alejandro Simoneto te tiene algo muy especial que es el casting que se está haciendo acá en Rosario de Soñando por Bailar. Todo esto y empezamos ya. Claro que sí. Lo más destacado. Los títulos. Poca plata y paciencia. Siguen las largas colas frente a los cajeros a lo largo de la ciudad y en algunos barrios ya no queda efectivo. Desde la asociación bancaria advierten que no debería haber problemas para la reposición de dinero. La actividad bancaria en la ciudad se retoma recién el martes 11. Mujeres pacifistas, la presidenta de Liberia y las activistas Giové y Carman de Liberia y Yemen son los nuevos premios nobeles de la paz. Según el comité noruego, la distinción es por la contribución a los procesos de paz en forma no violenta. Indignados en el norte. Washington fue testigo de la primera manifestación masiva. Miles de personas se concentraron cerca de la Casa Blanca para protestar por la crisis social. En 750 puntos de Estados Unidos marcharon sindicatos y organizaciones civiles. Para Obama son una respuesta a la frustración de la gente. Fin de largo y completo comienza el feriado y los hoteles de la ciudad aseguran estarán a pleno con reservas que ya superan el 80%. Desde las 18 regirá la restricción para la circulación de camiones en las rutas, aunque con pronóstico de mal tiempo. Las sierras y la costa atlántica son los destinos preferidos. En Mar del Plata aseguran que será el mejor fin de semana del año. Van por la hazaña. Con equipo confirmado y cuatro cambios, los Pumas se juegan todo o nada contra los All Blacks. El partido será en la madrugada del domingo. El equipo de Félan buscará quebrar un historial negativo de 16 derrotas y un solo empate. Ah, pero qué barbaridad la música, claro. Y si no podíamos de otra manera. Sigue lloviendo en Rosario. Sí, sobre todo moderna la música, muy bien. El aporte del camarógrafo. Cubrimos varias décadas con este tema, ¿no es cierto? Acá también, acá dentro del canal cubrimos varias décadas también. Y dentro del estudio también, ¿eh? Y dentro del estudio cubrimos varias décadas. Sí, claro. Claro, no sumemos porque no, 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 no. Nos va con decimales. Así está el tiempo y en Rosario. Ahí espiamos el parque de las colectividades que lo van a inaugurar en poquito tiempo, como siempre decimos cada día. Y el pronóstico del tiempo. Bueno, seguirá la lluvia, Analia, en la tarde de hoy. Con tiempo inestable estamos, 16. La marca térmica actual. La humedad elevadísima al tope, por supuesto. 22 de máxima para la tarde de hoy. Vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, sigue todo esto hasta la noche. Lluvias y tormentas. El alerta para tormentas de lluvia, ¿eh? Granillo muy poco, casi nada en algunos sectores, nada más. 19 la máxima para mañana, 17 la mínima. Los mejoramientos, ¿llegarán pasado mañana domingo? El servicio meteorológico sigue insistiendo con que el tiempo continuará inestable con lluvias. 14 de mínima, 20 de máxima. Rosario 3, punto contractual. Ya va a estar lindo el lunes y cuando se tenga que volver del fin de semana largo, un día espectacular va a ser el lunes seguramente.